Buenas tardes, les habla Alberto Lanfuentes, rector de la Juan 23. Les quiero mandar un saludo muy especial a todos, invitarlos a que retomemos nuevamente el año escolar, iniciamos el próximo lunes. Todo el equipo directivo y equipo docente ha desarrollado un plan de trabajo, con las guías didácticas para los estudiantes, para que logremos sacar el año escolar adelante y que los muchachos puedan irse formando como lo veníamos haciendo. Espero verlos muy pronto, esto va a ser un pasajero, pero mientras tanto la invitación es a que sigamos cuidándonos, quedémonos en casa, protejamos nuestra vida, que es el primer derecho que tenemos como personas. Un abrazo a todos, los extraño mucho. Para todos nuestros estudiantes y familias de Juan 23, nuestro cariño, aprecio, los extrañamos muchísimo. Sé que estamos atravesando momentos muy difíciles, pero también son momentos para verlos como oportunidades. Oportunidad de estar en familia, de unir más los lazos familiares, de compartir y de ser solidarios. Aquí estamos para decirles que la escuela continúa. Pero necesitamos de su gran apoyo, del apoyo de los padres de familia y de los cuidadores, para que estén acompañando a nuestros niños y jóvenes en estos procesos formativos, para que generen en ellos hábitos de disciplina y de responsabilidad. Nuestros maestros están haciendo un gran esfuerzo para elaborar unas guías didácticas, las cuales pueden llegar a ustedes a través de medios virtuales. Pero también estamos ideando la estrategia para que lleguen a sus casas en medios físicos. Estamos ideando estrategias de retroalimentación, ideando estrategias de evaluación de las guías. Eso sí, no queremos generar en ustedes más angustia. Es nuestro único deseo seguir con los procesos formativos de nuestros estudiantes. Seguir en ese sueño de convertirlos en hombres y mujeres capaces de transformar sus realidades. Un agradecimiento muy especial a las madres de familia que a través de sus grupos de WhatsApp, a través del Consejo de Padres, podemos llegar a comunicarnos con cada una de las familias de Juan XXIII. Sin ese enlace, la comunicación sería más difícil. Invitarlos a ustedes a continuar con una actitud positiva de fe y de esperanza. Permítanos entrar a sus hogares. Permítanos seguir acompañándolos. Dios les bendiga. Un abrazo. Los queremos mucho. Dios permita volvernos nuevamente a encontrar. Muy buenos días, queridos estudiantes y queridos padres de familia. Bienvenidos a clases otra vez. Sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles, tiempos muy tristes, en donde la epidemia del coronavirus ha golpeado fuertemente a nuestras familias, a nuestra ciudad, a nuestro país, al mundo entero. Es por eso que la institución educativa Juan XXIII quiere darles la bienvenida a este nuevo espacio de estudio y formación. La educación no puede parar. No para. Porque si algo hemos aprendido en esta cuarentena es que debemos aprender a cuidar y a valorar la vida. ¿Qué sería nuestro mundo sin nuestros médicos, que están salvando tantas vidas? Gracias al aprendizaje de las ciencias, de la biología, de la química, de las matemáticas, del lenguaje. ¿Qué sería nuestro mundo sin la tecnología que nos permite comunicarnos y vernos a través de estos medios electrónicos? ¿Qué sería nuestro mundo sin los valores humanos, que son los que dan la esperanza de que todo esto puede pasar? Todo esto lo aprendemos justamente a través de la educación. Ya no serán clases presenciales ni magistrales como estábamos acostumbrados. Ahora llevaremos el colegio a sus casas para que juntos, estudiando a través de la virtualidad, podamos seguir construyendo un país mejor, un mundo mejor. Pero para eso tenemos que seguir estudiando. En nombre del rector y de las coordinadoras, y también de todo el equipo docente, les damos la bienvenida a esta nueva etapa. Y recuerden siempre que Juan 23 es nuestro segundo hogar. Chao. Soy la profesora Sandra Galvez. Quiero enviar un cordial y especial saludo a todos los estudiantes y padres de familia de la institución educativa, esperando que de una manera muy responsable estén cuidando de su salud. No podemos negar que estamos atravesando circunstancias muy difíciles, pero de la mano de Dios todo va a ser posible. Estoy segura que muy pronto volveremos a encontrarnos para compartir nuestras vidas. Les mando un abrazo muy grande, con mucho cariño, en el amor de Jesús y de nuestra Madrecita María, especialmente a mis niños de séptimo o dos, que los quiero y los extraño mucho. Adiós. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Quintero. Soy tutora del programa Todos a Aprender, y en la institución apoyo y acompaño el mejoramiento de los procesos académicos y pedagógicos. Hoy quiero enviar un saludo de bienvenida a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa Juan 23. invitarlos a retornar a nuestras actividades con la mejor disposición, con la mejor actitud, con mucha serenidad y sobre todo llenos de esperanza. Es una prueba muy compleja la que nos pone la vida en este momento, y creo que lo menos que podemos hacer es caer precisamente en la desesperanza. A los directivos, deseo que tengan la mejor visión, la mejor comunicación y mucha empatía con toda su comunidad para que logremos sacar adelante estos nuevos procesos que son desafiantes por demás y en los que los primeros beneficiados tendrán que ser nuestros estudiantes. Un abrazo caluroso y un deseo de bienestar muy profundo para cada uno de ustedes, extensivo a sus familias. Un hasta pronto y quédate en casa. Hola, ¿cómo están? Espero que ustedes y su familia están haciendo bien. Y también espero que ustedes se cuidan de ellos, de su salud, de todos los cuidados, de las cosas, 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 de las cosas. Pero lo más importante es estar en casa. Bueno, chicos, solo les digo que realmente te amo y espero que podamos juntos. Por el momento, solo estén de casa y eso es todo. Cuidado. Dios te bendiga. Adiós. Adiós. No olvides de visitar mi blog. Nos vemos. Saludos comunidad educativa Juan 23. Desde la virtualidad los animo a que nos encontremos a través de las redes sociales para que con estas nuevas didácticas educativas podamos emprender estas nuevas dinámicas que nos presenta la vida. Lo importante es sacar adelante todos nuestros proyectos hasta que nos podamos ver, ojalá, cuanto antes, y podernos de nuevo dar la mano y saludarnos desde nuestro querido colegio Juan 23. Saludos amigos. Mi nombre es Amparo Cadavid. Soy la profesora de español y artística de sus hijos. Les quiero dar un saludo muy especial de fortaleza, de esperanza, de que nos encontremos con el Señor, que nos regocijemos en Él, que confiemos que esto nos sirva como medida para cambiar, para ser mejores, para buscar la reconciliación y el encuentro con nuestras familias. Estamos llenos de esperanzas. Esperanza significa una espera larga, pero con fe. Un saludo muy especial, familia Juan 23. Me alegra saberlos presentes en este reinicio de actividades. Ante esta dificultad que estamos viviendo y los retos que nos presenta esta pandemia, ya que pone en peligro incluso nuestra propia vida, todos tenemos unos tesoritos guardados en lo más íntimo de nuestros corazones. Yo quiero compartir tres de esos tesoritos para que nos acompañen en este camino. La vida. La vida como significado de renacer a nuestros deseos y a nuestras virtudes. La serenidad. La serenidad como una manera de dejar huella en este camino que la vida nos está poniendo. Y la solidaridad como un reconocimiento del otro para apoyarlo y acompañarlo en estos momentos y fundamentalmente en lo emocional. Por eso, desde la institución educativa Juan 23, el programa Escuela Entorno Protector, la Secretaría de Educación de Medellín, queremos recordarles que los estamos acompañando en lo emocional y pueden comunicarse a los teléfonos 301-597-4311 y 497-0119. Allí los estamos atendiendo y estaremos siempre con ustedes. Gracias. Hola a todos. Qué bueno volver a saludarlos y estar con ustedes a través de ese medio. No imaginamos lo difícil que debe ser cada día en medio de esta situación tan compleja, pero también tan llena de oportunidades. Confiamos en sus grandes corazones y en la habilidad que tienen para resolver las situaciones que se presentan. Hoy los estamos invitando para que se queden en casa, para que sigan preservando la vida, para que potencialicen su creatividad, sus habilidades y su capacidad de solidaridad y ayudarse a ayudar a otros para seguir preservando la escuela y la vida. Recuerden, ustedes y nosotros hacemos parte del presente y el futuro en el que estamos construyendo una nueva historia. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!